¡Felicitante y de locas! ¡Fumando pollo, tomando vino! ¡Que te valen a los vitos! ¡Para que te haga con vino! ¡No te fumas, no y voy igual! ¡Felicitante y de locas! ¡Fumando pollo, tomando vino! ¡Que te valen a los vitos! ¡Para que te haga con vino! ¡No te fumas, no y voy igual!